Un lindo 82 baby, no lo quieras de hacer Y el filho de muchas veces Y el hijo de mi sonido Y el que no se me pide el dolor Estas escuchando el orfanato JC, Billy, Joey, El Rey Welcome to Marcy Place Baby tú no entiendes, parece que no sabes lo que yo doy por ti Es que tú no entiendes, no, no, que cuando yo decido amar es hasta el fin Baby tú no entiendes, no, no, no se te mete por la mente que desde siempre soy de ti Y no sabes que por las noches duermo a la luna con la pregunta Que si me quieres como yo a ti, baby, baby, yo quisiera Yo quisiera darte más que amor, yo quiero regalarte mi sol para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy, yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy, con esta canción de amor Te canto con todo lo que soy Dama y caballeros están escuchando al futuro grupo líder de la bachata urbana Para mí es un placer presentarles Marcy Place Oh, 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 oh como yo te quiero a ti, yo quisiera darte más que amor, yo quiero regalarte mi sol, para que me entiendas hoy, te juro que la vida... ay si te me pego, delicia, delicia, así los tengo atrás, ay si te me pego, ay si te me pego, ay si te me pego... y pasó una chiquilla más linda, cogí valor y le comencé a hablar, hermosa, hermosa, así usted me mata, ay si te me pego, ay si te me pego... delicia, delicia, así usted me mata, ay si te me pego, ay si te me pego... ¡epa! bien, un aplauso para ella, un aplauso... bien, una vuelta, una vuelta... si te me pego, si te me pego, si te me pego, ay si te me pego, si te me pego, ay si te me pego... dale para abajo... ¡ohhh! ¡ohhhh! ¡hí, eh, 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 eh... boricua, boricua, boricua... ah, y... no, esto no es boricua, no es todo esto... Colombia es tu vientre, what's good? Gracias por ver el video.